¡Hola mis kinderianos de luz! Bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal Cisur Titi. En esta ocasión voy a presentarles una colección hermosa, que como ya se habrán dado cuenta, es de terror, que tanto gustan los mexicanos. El terror es favorito de los mexicanos y Kinder no podía faltar en eso, con sus creaciones exclusivas. Ok, sin más preámbulo vamos a comenzar, les voy a presentar la colección que se titula Embrujado a Medianoche. Y para comenzar voy a presentarles la primera figurita, que es una bella farola. Kinder tuvo una curiosidad muy peculiar, porque puso las farolas que fueran fantasmas, que son fluorescentes en la noche. Se quita, se pone, está muy muy bella. También tenemos otra, que es al parecer otra farola, es otro fantasma. Pero vean qué belleza. Observen a este amiguito. Está cargando una pesa. Y bueno, esta colección salió en la Unión Europea en el año de el 2004. Consta de seis figuras. Y bueno, vamos a presentar la siguiente, que es el lobo. El lobo, que como pueden ver, conforme va caminando, va abriendo su hocico para comernos mejor. Ok. Bueno, un poco de humor. Ahora tenemos por este lado, pues yo creo que es un perro que va persiguiendo un fantasma. Ustedes déjenme saber en los comentarios qué es lo que piensan que es. Está muy curioso. Tiene unas rueditas con las que puede empujarse y al mismo tiempo empujar al fantasmita que va persiguiendo. Lo ponemos ahí. O aquí mejor. Y tenemos de este lado, ahora, a un personaje muy, muy común en México. Que yo lo llamaría, o como nos decían cuando éramos pequeños, al viejo del costal. Y aquí viene. Carga en sus hombros un costal que conforme se va empujando, se va moviendo el costalito. No sé si logran verlo. Es muy lindo y curiosito este personaje. Y ahora tenemos aquí al brujo. Este amiguito tiene una característica muy curiosa y bonita. En la parte de abajo le podemos quitar la tapita y es un sellito. Un sellito que como podemos ver forma unas huellitas que conforme va caminando va dejando huellas. Y bueno, en mi opinión, Kinder tuvo una acertada, pero acertadísima creatividad con esta colección. Ya que a los fans del terror nos ha encantado. Les voy a presentar el mapa. Aquí podemos ver que consta de seis figuras. Esta colección que salió en la Unión Europea en el 2004, bueno, tuvo bastante éxito. Y bueno, hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado. Mis kinderianos, recuerden que si les ha gustado déjenme su manita arriba, un like. Y recomienden el canal a otros kinderianos que les guste conocer de más colecciones. Y también si ustedes quieren ver alguna colección en particular, por favor déjenmelo saber en los comentarios qué colección les gustaría o la imagen de las figuritas. Y conoceremos el nombre de la colección y pues un poquito de detalles. Aquí les dejo con esta hermosísima colección. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.